Hay una transición muy importante en lo que es el grupo de la Justice League. Nos enfrentábamos después del patético run de Zero Hour y una colección de héroes sin sentido y historias absurdas. Tenemos la llegada de Grant Morrison a la Justice League. Pero en el inter de esas dos ligas, de esos dos volúmenes, tenemos una serie especiales que son tres números hechos por Mark Waid y por Fabián Isieza. Se llama Justice League, A Midsommar Nightmare. Vemos a un villano o a una presencia más o menos de la época de Vandal Savage, conocido como el Known Man, que decide proteger a la Tierra contra futuras invasiones y le da poderes a toda la población, quitándole al mismo tiempo los poderes a los superhéroes ya establecidos. ¿Qué es lo que pasa cuando los superhéroes no recuerdan quiénes son? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo van recuperando sus identidades? ¿Su propósito como grupo? Y esta lucha contra el Known Man para quedarse como los verdaderos defensores de la Tierra, los héroes más poderosos del planeta. Justice League, A Midsommar Nightmare, tres portadas, tres de Maguire, tres números excelentes para el lanzamiento de la Justice League de Morrison. Es algo que nadie se debe perder, realmente es impresionantemente recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!